Estamos con Daniel Quirós, maestro ICI. Daniel, ¿qué es el ICI? Habría muchas formas de contestar, pero lo más sintético sería que es la armonía entre el cuerpo y la mente. Finalmente, podría dar ejemplos sobre lo que podría llegar a ser la forma en que me manejo con las personas que acuden a mí. ¿De qué hablas cuando hablas de esta armonía entre cuerpo y mente? ¿Cómo la logramos? Primeramente trato de averiguar cuáles son sus hábitos de vida. En primera instancia, ¿cuál es la razón por la que acude a mí? De acuerdo a lo que sea eso, entonces trato de preguntar cuáles son sus preferencias alimenticias. Pero el ICI, ¿es un sistema? Es un sistema que soy un privilegiado en haber sido considerado por maestros que conocí, japoneses, y que me incluyeron dentro de lo que sería su sabiduría. Bueno, lógicamente tuve que estudiar técnicas, pero al fin y al cabo valió la pena porque es como que la razón fundamental que hace a que uno pueda llegar a decir, puedo resolver problemas en personas, es lo que más me gusta hacer. Ayudar al otro, ¿no? A tener una mejor calidad de vida. Exactamente. Ahora, vos mencionabas el tema de los hábitos de vida de cada uno. ¿Entre esos hábitos se incluye la alimentación, por ejemplo? Se incluye la alimentación. ¿A qué llamas sustancias tóxicas? En primera instancia diría que las grasas animales, en las que se incluyen los lácteos animales, la carne, luego vendrían la harina blanca, el azúcar blanco, gaseosas o soda y sal común. Sería lo elemental para tener en cuenta dentro de la alimentación. Si decimos que el sistema ISI tiene en cuenta al individuo como un todo, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones tienen mucho que ver dentro de nuestro desarrollo en salud. Porque justamente todo lo que pude llegar a haber dicho con respecto a lo tóxico, es mucho mejor que una persona se coma un bife con alegría y no se coma arroz integral con tristeza. ¿Cómo sería eso, Daniel? Que todo lo que hace a que nosotros estemos en el mayor tiempo posible alegres o que nos manejemos dentro de nuestra vida como nosotros queremos, es decir, ser nosotros mismos. Las emociones en general, es como que en nosotros influyen en forma negativa, por ejemplo, a los enojos. Pero el mayor de los problemas emocionales es el miedo. Es el que mayor trastorno nos trae. Es lo que más nos hace pelearnos con la vida. ¿Y con nosotros mismos? Primero que nada eso. ¿Cómo interviene el maestro? De acuerdo a lo que sea la consigna que propongo y que se respete, digo esto con respecto a lo que significa para uno hacer caso en la alimentación y las técnicas que puedo llegar a usar como para que esa persona pueda llegar a tratar un enojo, por ejemplo, o tratar el miedo. Me ha sucedido atender a muchachos o chicas estudiantes que han estado a punto de rendir un examen. El miedo lógico de lo que tenían que exponer hacía que todo lo que habían estudiado era como que si se hubiera borrado dentro de su cabeza. Bueno, apretándose distintos puntitos, yo digo así, en forma así. ¿Y en lo que es digitopuntura vendría a ser eso? Claro, está relacionado con la digitopuntura, porque todo lo que hago está relacionado con el sistema nervioso en general. Eso es lo que definiría la diferencia entre lo que pudiera llegar a ser digitopuntura, seguir meridianos. La diferencia está en que yo sigo lo que son pautas de procesos craneales. Todo está relacionado con lo que nuestra mente emite, de la misma forma que nuestro corazón emite latidos. Bueno, en nuestro cerebro, cuando nosotros hemos visto una calavera, una calavera ya está prácticamente soldada. Cuando estamos vivos, todas esas suturas, en nuestro diario vivir, se están moviendo. Tanto tenemos los temporales que tienen este movimiento, lo que comúnmente decimos en un bebé la mollera, tiene un trabajito de movimiento que en una persona nerviosa puede llegar a 24 o 25 movimientos. En una persona sedada, tranquilizada, puede ser de 14 movimientos por minuto. ¿Y vos qué técnicas empleás? Trato de usar todo lo que aprendí. Y en particular, todo lo que hace a la comprensión que una persona tenga sobre lo que hago. En general, me manejo con algo que parece vulgar, pero muy efectivo, que es el boca en boca. Entonces, prácticamente las personas cuando vienen a mí, es como si estuvieran regalándome su tiempo. Porque yo lo aprovecho en función de que ya saben que hubo personas que lograron lo que querían con respecto a su salud. Entonces, eso me resulta mucho más fácil a mí. Vos marcabas también que es muy importante que la persona se involucre en el tratamiento. Exactamente, eso es fundamental. Que respete las consignas. Porque todo lo que hago está relacionado con justamente esa consigna a la que tiene que acceder. Y creo que como lógica, a partir de lo que va logrando como resultado, es lo que hace a su salud. Hablando de acceder, ¿cómo es que un occidental de Entre Ríos, porque sos Entre Ríos, ¿no? De Lapas, Entre Ríos. Ahí está. Ha llegado, bueno, a este mundo que tiene que ver con lo oriental. ¿Cómo ha sido que has estudiado en Japón y en China? Bueno, es una historia que podría ser larga según el oído de quien está escuchando. Es linda de tener en cuenta porque todo lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestra vida está relacionado con lo que fue nuestra niñez, lo que desarrollamos dentro de nuestra vida. Y particularmente yo a los 13 años conocí por primera vez lo que era un contacto con Japón o con Oriente. Tenía un compañero que era... que su padre era tintorero. Y cuando terminaba de trabajar, se iba al fondo de su casa y se ponía a hacer distintas cosas que hoy yo sé que son catas. De artes marciales. Pero en aquel momento no sabía nada. ¿Catas qué serían? ¿Catas? Catas son formas de combate en artes marciales. Entonces, viendo yo eso, que hasta ese momento no sabía lo que era, pero que me gustaba. Le dije, Oshiro se llamaba, no me enseñan lo que usted hace. Y él riéndose me dice, ¿y por qué? Y yo le digo, no sé, pero me gusta. Y él se rió y me empezó a enseñar, viendo que a mí me resultaba fácil eso. Empezó a enseñarme y me dijo en un momento, bueno, yo quiero que vayas a un lugar a rendir cinturones. Bueno, el hecho fue que a mí particularmente me gustaba lo que él me enseñaba y no me interesaban los cinturones. Pero él me dijo, tengo entendido que querés ser profesor de educación física. Y una vez que vos seas cinturón negro, vas a poder enseñar. Bueno, a los 16 años me recibí de cinturón negro. Y eso fue el comienzo de mi contacto con Oriente. Podríamos decir que este señor Oshiro fue tu primer maestro, ¿no? Mi primer maestro. Hay maestros que van apareciendo en la vida. Van apareciendo en la vida, exacto. Y apareció algún otro maestro después, aquí en la Argentina, digo, antes de que llegues a Japón. Justamente. Al año siguiente yo hago un curso de guardavidas. Bueno, dentro de lo que fue mi desarrollo como guardavidas, en general hubo uno que otro salvataje. Pero se dio una, particularmente en Miramar, que la persona se resistía a salir por no pasar vergüenza delante de sus amigos, cosas así. Bueno, con las recurrencias que tenemos como guardavidas, yo tuve que usarlas. Yo fui el héroe de la jornada, pero el hombre, enojado conmigo, porque le estaba pasando vergüenza delante de la gente. Claro, mirá como un miedo en este caso, ¿no? El de este señor, de pasar vergüenza le podría haber hecho perder la vida. Y a mí también. Y a partir de eso, me queda un resentimiento en un hombro, a causa de que él, a último momento, era como que se aferraba a mí. Entonces tuve que recurrir a técnicas como para zafar de eso. Bueno, a mí me queda una lesión en un hombro, y yo al mismo tiempo, bueno, hoy en día soy segundo dan de Aikido. En aquel momento era cinturón negro. Todo lo que yo hacía era también desarrollar mis conocimientos y los aplicaba en médicos. Se reunían en un consultorio y, bueno, yo les enseñaba. Cuando aparecí con el problema este del hombro, no me faltaron medicamentos. Pero como era reacio a ellos, entonces en un momento me dicen, bueno, ya que no te gusta tomar nada, ¿por qué no vas a ver un chino que conozco? Y, bueno, entonces yo accedo y el chino resultó ser mi primer maestro japonés, porque era japonés. ¿Allá en Miramar o acá? No, 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 acá en Buenos Aires. Y entonces a partir de ese contacto, no sé, a través de mi manera de ser, le caigo en gracia al hombre este y tocándome el hombro en un momento me dice ¿cómo te pasó esto? Bueno, yo le explico. Y entonces me dice, vos tomás mucha leche. Y yo estaba orgulloso de tomar leche en ese momento. Entonces, le digo, sí, le digo, yo tomo leche, tomo tres litros de leche por día y si pudiera tener una vaca en mi casa la tendría. Y él, a lo que él me replica, bueno, anda regalando o vendiendo la vaca porque la leche es mala. Para alguien que trata de que lo que es bueno para él, como fue mi caso, yo, entre mis alumnos, era como que la leche era la reina de los alimentos. Y entonces, ante esa... ¿Te impactó esa respuesta? Me impactó esa respuesta. Por supuesto. Entonces, ante esa premisa, fue como que yo me desconcerté. Lógicamente, al principio no hice caso. Es decir, todo el caso que requería eso. Entonces, bueno, participaba de algunos torneos y en un momento aparezco medio descolado por el golpe que había recibido en un torneo. Y él me dice, ¿por qué no me hiciste caso y dejaste de tomar leche? Entonces yo le pregunto, ¿qué me daría menos dolor? Proba, me dice. Y yo les digo a la gente en particular que quizá puedan llegar a lo mejor a no creerlo, pero yo en aquel momento sentí que al haber dejado de tomar leche, era como que sentía menos dolor. Y es lo que yo le propongo a veces a personas con artritis, artrosis, que lo hagan como para empezar a comprobar eso. Y como ya a través de prácticamente 34 años de desempeñarme en esto, he visto que ha habido cuerpos que han prácticamente cambiado su vida, cambiado su forma para convertirse en personas saludables. Y luego, ¿cómo fue lo del viaje a Japón? Porque ahí es donde vos estudiaste este sistema ISI, ¿no? Claro. Lo que sucede es que todo eso formaba parte en su momento de lo que fue el contacto con este hombre, porque a su vez fue descubriendo en mí determinadas herramientas que él decía que yo tenía como para desempeñarme en esto. Y yo me miraba las manos y pensaba, ¿qué es? Que hasta el día de hoy yo pienso que, por las técnicas que aprendí, pero ellos comenzaron a decirme que había algo algo que yo tenía que hacía que las personas se sintieran mejor. Bueno, mucho, no le di mucha importancia, yo particularmente, a eso. Pero en un momento, bueno, él con un amigo me fueron instruyendo y se dio la particularidad de que hubo en un momento médicos chinos y japoneses que pensaban en venir a Argentina a hacer una facultad o universidad. Y, lógicamente, que habían invitado para ese curso a médicos. Yo, dentro de los médicos que atendía, era como que no estaban interesados. Entonces, como esto se trataba de solamente presentar una invitación, yo me presenté con el nombre de uno de los médicos y participé de lo que fue ese evento. Es decir, fueron unos de marzo a noviembre en donde los mismos maestros a mí me dijeron que yo me iba a aburrir un poco porque ya sabía de cosas que ellos me habían enseñado. Y, en realidad, fue así. Ahora, todo lo bueno de eso se convirtió un poco en sufriente para mí al final de ese curso porque hubo circunstancias en las que yo no pensaba. Por ejemplo, de todos los que estaban participando se daba como que el coeficiente mínimo era 150 y que ninguno había sobrepasado ese puntaje. Salvo Juan Gómez, que era el nombre que yo tenía por lo que como me había notado, que llegó a 398 puntos de coeficiente cuando el máximo son 400. Bueno, risueñamente diría que esos dos puntos que me faltaban para 400 fueron restados simplemente de dos médicos argentinos que formaban parte del panel. Es decir, que los máximos maestros no me redujeron absolutamente nada. la consecuencia de eso fue que yo tenía que aclarar y eso fue lo sufriente del caso porque ya me puse nervioso pensando que a lo mejor lo podían llegar a tomar a mal entonces empecé a explicar yo me llamo Daniel Quirón me llamo Juan Gómez estoy dentro de un lugar que me encanta estar porque he corroborado muchos conocimientos pero yo quisiera que pensaran que yo no estoy burlándome de nadie no, bueno empezó la aclaración Mu Jin Jin fue la intérprete que trataba de explicar a los demás porque había quienes entendían más o menos de castellano pero era como que la comunicación era fluida entonces ella se encargó de decir todo eso y al mismo tiempo era como que un murmullo entre los nombres de mis maestros que sobre todo surgió el de Tokuhiro Namikoshi que fue uno de los que me enseñaron y que bueno si es alumno de Tokuhiro Namikoshi como que es importante y bueno entonces me dijeron no, la beca es suya y usted tiene que hacer simplemente los papeles como para ir a Japón bueno esa beca fue por tres meses pero yo gracias a mis promedios ahí de estudio estuve un año y medio y dentro de ese año y medio hubo diferentes alternativas en cuanto a todo lo que sucedió porque un maestro u otro fueron cosas agradables se imaginó que habrá sido un año muy intenso ¿no? era una beca de tres meses pero vos te quedaste un año y medio estudiando allá un año y medio exacto ¿te acordás del nombre de alguno de los maestros? bueno el principio de todo esto por ejemplo el que trató mi hombro en particular fue nombre es complejo ¿no? porque es otro idioma Bejara es el apellido Quillotomi es el nombre y yo le decía Don Quillo para abreviar y era un hombre que prácticamente en mí descubrió todo lo que lo que fue mi mi trascendencia si puedo llegar a decir ante la gente él fue el iniciador de eso y también estuviste en China ¿puede ser? si estuve en China estuve en China y este y también fue a raíz de que conocí a un hombre en Japón que estaba estudiando en aquel momento odontología era un maestro chino y él a través de lo que fue el conocimiento que tuvimos entre ambos me invitó a que fuera a China a hacer diferentes cursos y él me enseñó lo que es el Yang Yong que se escribe Yang Shuang ¿y qué es? y que es una forma de ejercicio energético carta escrita por el profesor Yu Yong Nian miembro honorífico del consejo de la asociación de ciencia Qigong de la república popular china y consejero de la asociación chinoamericana de Qigong durante siglos el arte de la fuerza interna era un secreto celosamente guardado en China este arte que abarca todas las artes marciales duras y blandas incluyendo el Tai Chi y el Qigong solo actualmente está siendo develado tanto en mi país como en el resto del mundo mi experiencia de los extraordinarios beneficios del estilo Yang Yong se extiende a lo largo de los últimos 50 años tiempo durante el cual he estudiado su aplicación en hospitales y clínicas en toda China personas de todas las edades acudían para tratarse enfermedades que a menudo ni la medicina occidental ni la medicina tradicional china podían curar hipertensión artritis ciertos tumores y otras enfermedades crónicas de los aparatos respiratorio cardiovascular y nervioso pero ha llegado el momento de poner este sistema de medicina preventiva y terapéutica a disposición de todo el mundo el Yang Yong representa una aportación única para comprender la salud y el potencial que son un patrimonio natural de todos los seres humanos he tenido el placer de poder colaborar en el aprendizaje del maestro Daniel Quirós de Argentina como cualificado prácticamente de la medicina tradicional china ha contribuido a mi propia experiencia como cirujano en la tradición médica occidental tanto mediante sus investigaciones sobre el antiguo estudio del chi energía vital como con sus años de trabajo clínico curando a gente con problemas óseos nerviosos y musculares es extraordinario encontrar a un auténtico maestro de un arte antiguo desde los 14 años Daniel Quirós ha dedicado su vida al fortalecimiento y curación internos del cuerpo humano desde esa temprana edad ha estudiado bajo la tutela de maestros de Japón Hong Kong Taiwán y China abarcando una serie de estudios tradicionales que incluyen las artes marciales técnicas de masaje en su totalidad moxibustión fisioterapia fitoterapia es uno de los expertos mejor preparados y con unos conocimientos más profundos en el arte de la curación y el estudio de la fuerza interna que en la actualidad está autorizado a practicar y enseñar en América es mi deseo que el maestro Daniel Quirós sea el fundador de la primera clínica de este tipo en Argentina para tratar a la gente sobre la base de este poderoso y profundo sistema natural a través de las experiencias con sus pacientes el maestro Daniel ha destilado toda una cultura y una manera completamente distinta de entender a los seres humanos de forma comprensible para la mentalidad occidental esto es un gran logro y me encanta que todo el mundo tenga la oportunidad de estudiar Yang-Yong y obtenga la recompensa de su inmenso tesoro oculto firma el maestro Yu-Yong-Nian septiembre de 1994 me llamo José Salem tengo 56 años no sé qué me llevó a llegar a Daniel pero estaba muy mal tenía doble hernia de disco una hernia lumbar artrosis el tobillo muy mal en tres meses me sacó no en un 100% todavía pero me sacó por favor por ustedes no se lo pierdan bueno mi presencia acá es para decirles que yo hace más o menos cinco años conocí a Daniel Quirós a través de una persona amiga conocida que se había tratado con él yo tengo un problema de maculación oculopatía severa o sea es un problema de vista que se va perdiendo gradualmente la visión y yo ya estaba en un grado máximo es decir mi oftalmólogo de prestigio bien atendida me había dicho que de uno a diez estábamos en 9.50 de enfermedad o sea prácticamente terminal hice una consulta con otro profesional famoso el de Mendoza y también muy avanzado a lo sumo me podía ofrecer un tratamiento paliativo como para que no siguiera ese 50 y pico de que faltaba costoso muy costoso a lo cual le dije que no y bueno y pedí un turno con este señor el primer día que fui me comenzó a tocar la la nuca me dijo que yo tenía una presión craneana muy elevada me hizo unos masajes que se yo y me dijo bueno señora si usted me hace caso hace lo que yo le indique va a recuperar su visión a lo cual bueno ante todo lo perdido que tenía dije bueno es una tentativa que tengo que hacer ejercicios fundamentalmente con la vista tomar jugo de arándano todos los días y mirar el sol en determinada hora del día parpadeando tapando un ojo parpadeando tapando el otro parpadeando a lo cual yo un poco me negué no se lo dije a él en el principio este porque yo tenía unos anteojos con un filtro muy muy fuerte porque tenía prohibido absolutamente mirar el sol por la gente que me tenía atendiendo bueno así que salimos del consultorio de él y me dice mi esposo ¿qué te pareció? porque generalmente uno a todas estas cosas va con un poquito de reserva ¿no? y yo mirá me pareció por empezar una persona muy honesta y en segundo lugar me sentí bien o sea no me sentí invadida lo voy a intentar porque como es sin medicación ni nada no tiene una contraindicación lo voy a intentar los ejercicios lo hacía y el arándano lo tomaba y lo que no hice fue mirar el sol los primeros 15 días digamos que estuve cuando volví a verlo se lo dije le dije mire yo le voy a ser honesta a todo esto anteriormente una noche estoy en mi casa y veo una luminosidad unas estrellitas chichas y me asusté entonces lo llamé por teléfono le dije mire Daniel me pasa esto esto y esto y esto me dijo no quédese tranquila vamos por buen camino siga todo tal cual listo cuando fui la segunda vez le digo mire yo le voy a ser honesta yo hice los ejercicios yo tomé el arándano pero lo que no hice fue mirar el sol y entonces me preguntó por qué dije porque realmente yo tengo miedo de perder lo poquitito que tengo de visión que era muy poca es decir yo casi no podía cocinar en mi casa porque si el gas estaba abajo no lo veía me quemaba le digo tengo miedo de perder eso entonces me dijo no señora hágalo usted considere que los orientales siempre meditan mirando al sol si usted ve películas observe se va a dar cuenta y si uno haciendo un poco de raconto es cierto es así y dije bueno lo voy a hacer en dos meses yo recuperé mi visión al punto de poder enhebrar una aguja para poder coser al punto de volver a leer un diario o una revista por supuesto con anteojos como toda persona yo soy una persona ya grande entonces un día fui a la consulta y le dije dé la vuelta a la camilla y venga para acá dijo ¿qué le pasa? digo venga que le voy a dar un beso que recupere la visión le digo la verdad sinceramente estoy tan agradecida pero tan agradecida porque no tener visión es una cosa muy invalidante es decir yo dependía de que mi marido estuviera en casa para que me acompañe a comprar cosas que me enhebraran una aguja que me qué sé yo de mil cosas ¿sí? y a través de eso de esa de esa curación que yo obtuve le recomendé gente una amiga mía por ejemplo que hacía años que venía buscando tener familia y no podía y al poco tiempo quedó embarazada ¿sí? y entonces sí y entonces este bueno otras personas con problemas de columna también así que bueno esto es un poco la la experiencia que nosotros hemos vivido a través de de Daniel al cual estoy eternamente agradecida sumamente agradecida y hoy los veo a ustedes perfectos yo veía solamente bultos imágenes yo no veía caras no veía color de ojo ni de piel ni de ropa fue muy difícil realmente fue muy difícil y la cura fue muy simple fue los masajes que me hizo los ejercicios que me mandó a hacer exactos y bueno nada más que eso todo eso este y hoy bueno los puedo ver ¿sí? así que bueno esa es un poco mi gran mi gran experiencia y ya hemos hecho una amistad del señor que yo conocí como le va y la mano hoy le doy un abrazo pero un abrazo enorme porque realmente hemos hecho una amistad ha conocido a su esposa sus hijas este y bueno creo que la vida nos llevó a él simplemente es eso bueno buenas tardes este yo conocí a a Daniel a través de un amigo mutuo este y en el coagre yo tenía una enfermedad bastante grave que claudicaba a los 50 metros o sea no podía caminar más que eso y en poquito tiempo sabía que no iba a caminar más de 10 y me tenía que operar la medicina convencional a través de estudios arteriografías y otras cosas prácticamente me descarto porque yo ya tengo la prótesis y la aorta este en la aorta y en las femorales y a los 3 meses me tuvieron que hacer un cruzado de izquierda a derecha porque tenía todo tapado de nuevo bueno ante esta segunda vez que me pasan las cosas la medicina alternativa como ya dije me descartó y poniendo en medio un amigo conocido este llegó llegó a Daniel que este a través de de su vamos a decir de su método de curación este sí a través de ejercicios y bueno y algo para tomar que me daba y yo bueno acá estoy caminando inclusive tenía que ponerme una una estén en la arteria renal izquierda y este él me dijo anda que que está bien el riñón y bueno me hice los análisis y lo llevé al cirujano vascular y me dijo sí que estaba todo bien en definitiva quiero decir que gracias este al método o a la terapia que que usa Daniel que estoy con vida y que es muy conveniente hacerla desde ya agradecido bueno mi experiencia con el señor Daniel Quirós viene de muchos años estoy a punto de cumplir 43 y lo conozco desde que tenía 10 que atendió a mi mamá hace mucho tiempo y bueno si bien era chico siempre me quedó grabada la imagen y nada pasó el tiempo a los 24 25 años estaba viviendo un episodio en mi vida personal que tenía que ver con lo emocional y buceando en buscar respuestas la persona que me vino a la mente era Daniel Quirós entonces bueno traté de contactarlo y cuando charlamos sobre el tema me dio la sensación como que había una afinidad y que podía entender todo lo que me estaba sucediendo a partir de ese momento mantuvimos una una relación en la cual en un determinado momento por un problema genético empecé a tener problemas de ácido úrico hereditario mi papá tenía el mismo problema que bueno se traduce en lo que llaman la gota dolor en las articulaciones se inclama el dedo o la rodilla y bueno fui al al médico tradicional por un lado para el diagnóstico y paralelamente fui a ahorro a Daniel la medicina occidental o la que nosotros tenemos bueno la indicación era a base de una dieta y con una pastilla que me dijeron que tal vez tenía que tomar de por vida naturalmente siempre me incliné por por buscar la forma de evitar digamos una medicación lo consulté a Daniel y bueno él me propuso también a través de una dieta en la cual si era estricta durante un periodo corto para bajar el nivel de ácido úrico y bueno en 20 días de un nivel que yo tenía en 12 me acuerdo y el máximo era 5,7 lo bajé a través de la dieta que me dio Daniel lo bajé a menos de 5 esa fue una primera prueba contundente como experiencia personal ya conocía unas cuantas de otra gente gente conocida de mi mamá inclusive donde también la atendió muchas veces pero una de las cuales era que tenía un problema en una mano donde bueno en el hospital le habían dicho que tenía que operarse si o si la solución era cirugía bueno me iba a dar a favor a Daniel y Daniel con un tratamiento en 7 días tenía una pelota en la mano le dijo que eso se iba a disolver haciendo una serie de ejercicios y aplicándole calor en determinados puntos esa pelota en 7 días se disolvió y no tuvo que operarse entonces bueno desde ya yo me inclino siempre por por la solución digamos que tiene que ver con evitar una cirugía creo que la medicina oriental va a a la raíz de los problemas y la medicina nuestra tal vez va a emparchar un problema y tal vez no enfoca la cosa de raíz y el problema vuelve a subsistir después y por último lo que quiero destacar es que la seriedad con la que trabaja Daniel Quirós sé y he visto sus títulos ha estado en Japón en la India en China y tiene estudios y tiene estudios sabe mucho y lo destaco porque hay mucha gente que tal vez practica algo similar pero no tiene la misma seriedad nada más bueno me llamo me llamo Aldo Seidler tengo 58 años me atiendo con Daniel desde hace 23 años empecé el 10 de enero de 1989 y voy todos los miércoles ininterrumpidamente salvo que esté de vacaciones o algo así me ha ayudado mucho en temas de salud porque en realidad no me gusta tratar con los médicos me gusta hacer medicina preventiva y cualquier trastorno que tenga estoy con él semanalmente y lo soluciona le he derivado muchos pacientes también con problemas y he visto gente que estuvo internada en sanatorios más de dos meses sin tener resultados salir caminando después de una sesión en cuanto a mi salud padezco de diabetes desde hace unos años y el tratamiento que hago con él lo mantengo controlado sin tomar ningún tipo de medicamentos me empecé a tratar con él para hacer medicina preventiva es decir porque él hace un diagnóstico a partir de los pies y ahí detecta qué es lo que está funcionando mal y después aplica las técnicas que él aprendió para corregir eso semanalmente o sea yo voy como preventivo puedo tener cosas distintas de una semana a otra y él diagnostica y empieza a trabajar sobre eso yo tengo una idea que hay una sola medicina que es la que cura todo lo demás es alternativo en mi caso trato de evitar los médicos y tengo totalmente descartado una cirugía es decir siempre creo que hay soluciones previo a eso por eso recurrí a Daniel estudié otras cosas de memoria celular y de biomagnética y con todas esas terapias trato de mantener mi estado de salud lejos de la enfermedad y creo que lo voy consiguiendo lo he recomendado a mucha gente yo creo que le he mandado ya más de 100 conocidos para que se traten y todos los que han seguido con la terapia han podido resolver problemas que para la medicina tradicional son insolubles que para la medicina